Ser citados antes de ser juzgados critican la aprobación de decreto de confiscación de bienes hacen que el gobierno quiera eliminar a oposición Estamos viviendo en el país y el terrorismo de estado que está aplicando el gobierno de Evo Morales el gobierno lo que pretende es dejar sin oposición o mejor dicho, no tener candidatos opositores para las próximas elecciones de diciembre poder ocupar los tres poderes del estado de una manera legal porque ya no nos olvidemos que el gobierno ha secuestrado el poder legislativo frente a oportunidades con movimientos sociales que no son más que terroristas por el gobierno y tomando el poder judicial descabezado del Tribunal Constitucional no existen instituciones donde se puedan resolver los derechos fundamentales de la persona con este decreto que establece ya que en medidas cautelares el fiscal podrá solicitar la imputación de todo esto bien y utilizar a Tribilín como el fiscal Sosa para poder involucrar a gente y poder en este caso darle todos sus bienes ya legalmente y con un derecho todos los dictadores suelos caen por su propio peso y al que espera un largo exilio en el exterior es el presidente Evo Morales Jaime cuando toda la pesadilla se acabe para Bolivia